Mi nombre es Yajaira Solís Solís, técnico del Laboratorio del Centro Nacional de Alimentación, Nutrición y Vida Saludable. Y este año presido la Comisión Organizadora del XIX Congreso Científico Nacional por el Día del Técnico y Auxiliar del Laboratorio. Estimados colegas, nos invitamos a participar de nuestro Congreso Científico Nacional de Técnicos y Auxiliares del Laboratorio del Instituto Nacional de Salud, que se llevará a cabo los días 21, 23 y 24 de mayo, cuyo tema es Cambio Climático, Impacto en Seguridad e Inocuidad Alimentaria y Enfermedades Emergentes, en modalidad virtual. ¡Los esperamos! Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.